...congreso de Educación Artística para el Desarrollo Humano. Ya son ocho años de este congreso, que desde su inicio se gestó como un lugar en el cual pudieran compartir tanto docentes, estudiantes, artistas, promotores culturales, sus vivencias, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, que podamos nutrirnos entre nosotros. Pues prácticamente este congreso es solamente eso, un encuentro. Por eso en esta edición lo estamos nombrando así, porque queremos conmemorar estos ocho años de lo que han sido encuentros, porque sabemos que, de lo que van a estar recibiendo en los talleres y en las conferencias, lo que va a nutrir son lo que ustedes estén compartiendo con nosotros o con sus compañeros. Por supuesto me uno a las felicitaciones y agradecimientos del maestro José Luis a todo el equipo de la Dirección de Desarrollo Académico. Sabemos la enorme labor que realizan, por supuesto también, al equipo de servicios operativos, al equipo de comunicación y todos los que intervienen en esto. Pues bueno, con un enorme honor nosotros continuamos con la ejecución de este proyecto, porque sabemos que es tremendamente importante y fundamental discutir acerca de la pedagogía, especialmente relacionada con todos los elementos culturales y artísticos, por supuesto. No me queda duda que todos estamos en la misma sintonía de lo importante que es esto. Yo en lo personal me declaro una apasionada del conocimiento, de la investigación y agradezco lo mucho que hemos colaborado con otras dependencias en esta administración en específico. Noto la enorme diferencia en cómo para esta administración es muy importante la transversalidad a la hora de comprender de qué se trata la cultura y la gestión artística. Entonces agradezco mucho que estén aquí. Hemos emprendido varios proyectos súper interesantes con la Dirección de Innovación, por supuesto con la Secretaría de Educación y el Instituto Estudial de la Cultura, también con el Instituto Oviedo con Cultura Sor Juana. Entonces creo que es importante que todos estemos en la misma dimensión sobre la importancia de hablar y discutir de la cultura. Pero creo más fundamental aún discutir sobre esos elementos que surgen una vez que hablamos de la teoría y que investigamos y que determinamos todos los conocimientos que hay que saber en la materia. Creo que el paso siguiente es con el que yo, al menos como mi carácter de directora general del Instituto y el ánimo que tenemos en el Instituto en este momento, es con el que nos queremos comprometer más.